Mute, eh, nada, cuatro mutes, muy fácil hongos, el primero aquí, vale, de tal forma que vamos a bloquear lo que viene a ser este lateral, vale, todo esto lo bloqueamos y luego bloqueamos el semimuro de aquí, vale, el muriente de aquí, otro mute aquí en cigarros, ok, de tal forma que bloqueamos toda entrada de drones que entren por aquí y con este mute por aquí, con lo cual por aquí ya no pueden dronear, para evitar que sigan droneando vamos a colocar otro mute aquí, que tan solo podrían quitar con granadas y demás, no se ve desde la trampa pilla, vale, y bloquea la droneación por este lado y el último mute lo ponemos acá, vale, aquí ya como queráis, torcido y demás, como queráis, vale, pero importante un poquito pegado a la izquierda para que no lo puedan romper desde esta ventana haciendo rappel, reforzamos estas dos paredes que es esencial y básico, a no ser que queráis hacer strats extrañas que se puede, pero yo no lo recomiendo y tenemos una setup para jugar aquí con mute, muy seguro porque no nos van a dronear, no van a saber dónde estamos, vamos a poder movernos a gusto y lo más importante es que con los drones no van a poder saber si tenemos C4 en la mano y demás, entonces mi consejo es que estéis con C4 en la mano, que es lo que estuvimos haciendo ayer en los streams y funcionó bastante bien y nada, en cuanto hagáis que alguno dropea, pues el C4 que hay, perfecto, vale, en el drop, da igual que se pongan aquí, donde sea, que el C4 los va a matar y va a estar súper bien escondido así que nada, una setup con mute muy sencillota, que funciona muy bien, eh voy a abrir esto con impactos, pero bueno el push va, la noc va por abajo de la mira por tambor pégame un escopetazo aquí, hay más si, a ver si sube yellow y la con la puta drone ¿se ha muerto? está abajo del dragón no, creí que habías muerto no, te iba haciendo daño de que te murieras ha entrado tío, que no está cubriendo eso si, ya se ha metido hay alguien ahí mirando y yo y no sé que cojones tío eso va a que me fío de absolutamente nadie tío, en este puto juego, todos los días lo mismo entra, el Grim, rotación, ¿hay más ya? mal se me olvida que no está el Fost, coño, que somos tres la única está conmigo aquí, eh está conmigo aquí, pegó a mí ve, ve con él, ve con él está aquí, eh hay más que está dentro está fumando un porro hay más bueno, no me está enterando de nada jajaja 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 mare mía chaval jajaja 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 no vienen por el lado de la mira, vienen por el otro vienen pabidones por laboratorio de droga han trao se mata dos entran por laboratorio que asco del puto lagel, lo tendría que haber matado tío ay se rompen en mute jajaja 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 Que juego colega Es que es para darle de comer a parte La verdad que si es curioso Es que va todo tan mal Miren por la mira Si No hay nadie al final No le ha roto Ten cuidado con la espalda Hay madre que esta abierta Uno arriba de dragón Otro en la hat de blue Está aquí en ping 2 Tengo el defu Arriba arriba Te tira se tira Buena info Se muere media hora Después de que le de la escopeta Ah no es que se ha muerto No es que se han matado al otro Y se han muerto de sangre Exactamente Tienes que ganar 5 un ranked Usa enemigos localizar a una bomba ¿Por qué me dispara a mi compañero tío? ¿Por qué me dispara? ¿Por qué me dispara a mi bro? ¿Por qué me dispara a mi compañero tío? Se la pela Se la pela total Está ahí con su agujero de culatazo El Grimm, tío, no tiene vida Van a ruskear abajo El Grimm este es el típico fragger Que a la mínima le pegas un mochón El Grimm este es el típico frappler El Grimm este es el típico frappler ¿Dónde ha muerto? Ah, ventana No me he enterado Han entrado, eh, pasillo Pasillo pulpeando Bueno, otra ventana ¿Ciéndose un agujero? Estoy cubriendo caja Están britchando la pared normal Están britchando la pared normal Se ha abierto la hatch, tiene que ser No Pues no, no puedes abrir la hatch Están los dos ahí en cafetería Están los dos ahí en cafetería, eh Uno para abajo para la ventana Estoy en... Hatch de pasillo Bueno, vale Yo estoy en punto, Juan Dio Suenan cerca de punto ya Me mata este pasarelo Es que... Lo he ido al lado Es que... Lo he ido al lado Qué fachero estoy hoy siempre Qué buena Vaya, hay imbécil la... O sea, la... La doca corriendo ahí, tío Vale No hay nadie más No hay nadie porque van a saltar por arriba No hay nadie porque van a saltar por arriba Esto yo no te lo voy a decir Yo quiero pensar que hay tres anclas O que el... El dock está afuera Pues entonces igual hay dos anclas No me luces tan drogas Sale Y se carga el estrés Pues... Podemos entrar y brechear El caído está dentro Voy con vosotros al bridge A ver Hay tres en site ya Cuatro, no sé, tres o cuatro en site No me he contado Te he puesto a media altura, tío Te he puesto a media altura, tío Estoy yendo No pemes ¿Quieres? Esperad Que no salga nadie Que no salga nadie Voy No puedo, eh O sea, está a media altura ahí ese Bueno Cuidado con cuatro Está quemando No le dio Madre mía, qué malo spawn A ver Aquí en mago Worshit Respira los dos Uno a la derecha Muy chulo Me cubro a blue Se están curando Se está curando con el dos Que me abren los dos Uno viene por blue Blue, blue Blue A la derecha No Estaba gastado Ahí está Me pasa por encima el cuchillo El humo ese, tío A los counter strike Muy bien Todas animaciones elite Blagueadísima Si Ne No Se Me 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 ¡Gracias!